Tienes en tu mirada ese fuego que atrapa Unas curvas que mata, me tienes loco Voy a probar tus besos, el calor de tu cuerpo Quiero verte mañana sobre mi almohada Dime si tú también sientes esto que yo estoy sintiendo Vamos a darnos el gusto, bailemos juntos Dime que no estoy tan loco porque me ruegan tus ojos que sea yo el ladrón Quiero que seas tú quien me roba esta noche Quien rote mis suspiros si el alma me toque Quiero que me enamores, me lleves a las nubes Que seas tú el ladrón de mis besos Que ya me localices mi piel y mis sueños Y sin remordimiento me dejes sin aliento Una y otra vez siempre te dejo al revés Loco por tu amor De cabezas tan luchas ¡Gracias! ¡Gracias!